Vengo a apagarle la luz al señor Don Ismael Valenzuela, gracias a Aida Duarte de San Francisco, California. Le voy a abonar 3,361 a su cuenta. Aquí estoy en el cajero. Muy bien, aquí está el nombre del señor y lleva cero depositado. 3,350, 360. Y un peso. Entonces, aquí está. Vamos a esperar que... Entonces, ahí está el primero comprobante. Aquí está. Entonces, aquí ha quedado abonado, 3,361. Gracias a Aida Duarte de San Francisco, California. Para el señor Don Ismael Bujanda de Rancherías. Aquí está. Gracias por su apoyo, señora Aida. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!